Muy buenos días amigos del canal. Los quiero invitar a ver si me pueden ayudar. Tengo una serie de herramientas que voy a vender lo más rápido posible. Aquí lo que tenemos es una lijadora, un soblador Makita, un nivel láser profesional, boch, con un par de lentes. Aquí lo que tenemos es una máquina BAUKER que es básicamente para cortar fragües, para limpiar, corta madera, también metal. Está con una serie de accesorios. Aquí lo que hay es una máquina de fundido para PPR. Está completa y con su tijera para cortar el PPR. Un taladro percutor de WALT. Una pistola para pintar. Esta se conecta, es eléctrica. Ahí está con sus botellas, con sus boquillas. Aquí hay una serie también de botellas más. Estas son para conectarlas a compresores. Ahí hay una, dos, tres, cuatro. Aquí lo que hay es un taladro percutor de WALT, nuevo. Hay un mandril, aparte de ahí, para conectarle una toma distinta si uno quisiera. Aquí lo que hay son cortadores de vidrio, están nuevos. Hay puntas. Un esmeril angular, boch, profesional, funcionando. Este es el que se le gira a la mitad del cuerpo. Hay también una serie de esmeriles angulares pequeños. Un taladro también, maquita. Otro esmeril angular de WALT, también funcionando. Aquí lo que hay es una engrampadora. Esta funciona conectada a un compresor de alta presión. Ahí están las grampas que utiliza. También tengo a la venta un pequeño destornillador inalámbrico. Está con su batería, pero le falta el cargador. Aquí hay una pieza interesante. Es un rotomartillo de WALT. Y hay una serie de accesorios. Hay puntas, hay paletas. Hay unas que están nuevas, como esa maquita, por ejemplo. Hay otras paletas que se mandaron a hacer, también. Ahí, discos de corte. Para, cierto... Aquí hay otros discos más. Discos para sierras. Mira, hay hasta arañas. Aquí lo que hay... Esto es interesante. Nunca se usó. Esto era una soldadora indura. Y esto es para soldar TIC o MIG. No me acuerdo bien. Aquí lo que hay es un par de máquinas Dremel. Con sus accesorios completos. Tienen hartos accesorios adentro. Una pistola Hilti. Ahí están los fulminantes. Algunos de los fulminantes. Una wincha para medir 50 metros. Algunos tecles. ¿Qué es lo que hay acá también? Esto es para tomar la temperatura. Es un tomador de temperatura digital. Una pistola de silicona, cierto, que funciona ahí con calor. ¿Qué más tenemos por acá? Una sierra caladora. Maquita. Con distintas, ahí, sierras. Con sus tomas. Aquí lo que hay son cuatro sopletes. Uno que está nuevo, que está dentro de la caja. Y tres sopletes más. Estos son los que ocupan, cierto, la botella chiquitita. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Saca bocados. Un medidor de temperatura, no sé, cierto, para medir la presión de los neumáticos. Algunas puntas, qué sé yo. Una chicharra también con puntas. Un par de cautines eléctricos. Una grata. Una wincha de medir de 8 metros. Una cortadora de tubos. Para cortar cobre. Estas son calafateras. Estas son herramientas para tomar, levantar vidrios. Esta es una máscara para soldar. También, esta nueva. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos en términos generales? Aquí hay hartas cosas. Hay cajas de herramientas. Aquí hay una caja metálica. Cajas plásticas. Hay cables. Hay un mesón vaco, que viene con llave. Que es de seis cajones. Aquí está lleno de cosas también que son difíciles, a lo mejor, de enumerar o de listar. Ahí, a medida que uno va bajando, el cajón es más profundo. Tiene llave, y está con su llave. Tiene ruedas. Aquí hay una serie de cosas más también que alguien se podría interesar. Son cosas menores. Y hay un cajón profundo ahí para guardar más cosas. Y están estas repisas también mecano. Mecano. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay máscaras, ¿cierto? Para protección de la vista. Para los que cortan fierros. Que se yo, herramientas menores. Muchos discos de corte chiquititos. Hay un atril. Una escalera. Hay pateas, ¿cierto? Ahí, para preparar mezclas, baldes. Una máscara de soldar antigua. Que se yo, focos. Aquí hay otra repisa también mecano, más chica. Después, ¿qué tenemos acá? Aquí hay finalmente un accesorio. Esto es para un soplete. Se conecta al tubo del gas. Ahí hay limas, llaves Allen. Estas son cortadoras de cable, llaves francesas. Ahí hay una crescent, hay una robust. Hartos juegos de brocas. Juegos de dados pequeños. Ahí hay una punta broca. Esta es una pino. Hartas brocas de distintos tamaños. Cortadoras de alambre. Pico loro. Ahí hay una, ¿cómo se llama? Para una remachadora. Cortadoras de lata. Hay dos. Ahí hay una antigua. Y esa es una cortadora de lata Stanley. Llaves inglesas. De distintos tamaños. Llaves punta corona. Ahí hay una engrampadora manual. Ahí están las grampas que utiliza. Herramientas para hacer cables. Es, qué sé yo, para cortar. Marcos de sierra. Juegos de dados. Ahí está la chicharra. Hay dos chicharras. Ahí hay una, hay dos. Hay tres marcos de sierra. Y ahí hay accesorios. Hay escaleras también. Ya vimos esa. La otra que estaba hace un rato en la otra vista. Ahí hay una escalera más corta. Y ahí hay otra escalera.